hola team de diolas ampro24 estamos en un nuevo episodio de network y ahora yo ya no soy admin no 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 y ahora abrazamos tú y es conmigo ven para acá ven para acá ven para acá sí y ahora mismo vivo yo con él y el no david son vive allá ya son de él y yo vivo aquí con él agrande la casa un montón David si estás viendo esto eso te pasa por pendejo casi te matas yo vi el video casi te matas y acá está tu cuarto con el símbolo de acá acá es tu cama yo pensé que esto era amarillo por pescado y yo hago la bandera de Colombia la bandera de nuestro país solo que esté oeste de Canadá y me dejó abandonado pues también podía ser la bandera de Canadá pero quedaría como la de Perú no porque la de Canadá es rojo, blanco, rojo y una hojita ahí un trébol y demos una no, no es un trébol no, no es un trébol un trébol es de otra forma queda aquí es una hoja de otoño Quítate Quítate tú Hola, ¿qué hacen? Quiero decirles que son todos unos pendejos No, me voy a morir Vamos a coger los net dólares Estoy a punto de morirme Estoy a punto de morirme Bueno, yo también soy medio admin Porque tengo cosas Ah, lo tapaste muy bien Por acá ¿Lo tapaste? Sí, lo tapé por todo Pero al menos para que no vamos a entrar Y cogemos los net dólares Vamos a coger los net dólares Ahora es que se anda por mi cuarto Net dólares Hay un paseo secreto aquí en mi cuarto Uy, eso Ah, quizás en mi cuarto, muy bien Voy a coger manzanas de noche ¿Qué te puse acá? Uy, ya sé Uy, la sandía es mi fruta favorita Bueno, mi segunda fruta favorita Ninguna de estas espadas está encantada Bueno, me cojo la de negra Bueno, ya que... Y yo descubrí en el video que tú ya tenías esta base Hecha desde el primer capítulo Bueno, ¿eh? ¿O cuándo lo mejoraste? Porque ya estaba hecha Sí, ya estaba hecha Pero estaba hecha desde cuando yo llegué a esta casa Era como un easter egg Porque... No sé What? No sé cómo lo hiciste Yo nunca la construí La primera vez que entraste a esta casa fue ayer ¿Cómo la construiste esta cosa? Que no la construí Yo llegué y así estaba Ah, carambola, sí Ahora como subimos, carambolo Ah, sí Ah, bueno, sí Bueno, vamos a mirar, ¿no? Pero no No, ven, ven, ven Por ahí no se sube Bueno, pues ya subí Bueno, yo ahorita me te pego aquí Abuso Ah, y también está en proyecto Una nueva mansión Que tendrá el costo de Tres De Net Dólar Ah, fácil para mí Y también para mí Porque tengo tres Stacks Yo, el que la compré primero Pero será Pero será más Es más Porque no será tan grande Como la mía Será más chiquita Bueno, pero igual Tendríamos la mansión Los dos Pues sí, pero sube ya Por eso, amigos Ahí Y... Ay... Ay... Y vamos Uh, mejor no la rompo ¡Calla! ¡Entespérate ya! Ya Ya Ah, está en prendida O sea, ¿no? Está apagada Hola Bueno, vamos a mirar La mina que va Por acá Ha sido muchos más Lo que veo No ha llegado Bueno La mina para mí Uuuh, mina Mina En Net Dollars Si nos dieron que son Unas Dólares Son estas vainas Deberíamos Deberíamos craftear esto En un yunque Y poner Ya tengo el bloque De los net dollars Ahora tengo que ir al banco Para traerlo en el yunque Vamos al banco Espera que estoy El pico El pico El pico El pico Diamante Diamante El pico El pico El diamante Lo conseguí Yendo a una mina Y encontré El diamante Y luego conseguí Palos Y me hice Ese pico Y la espanca Estaba Y luego No me la di Uy, no Tengo un montón De diamantes Tengo más diamantes Que no David Uy, yo también Tengo Tres stacks Uy, carbón Y hierro El hierro no sé Para qué sirva Ah, sí Un gato Un gato Un gato Mentira Un gato Se sirve el hierro Un gato Se entró al McDonald's Que no se brine Porque el McDonald's No se permite Enferro Ni animales ¿En serio? Por eso Que no se brine Pero se metió Ah, hay que coger oro Para pagar Las cosas mínimas ¿No? Sí Ah, yo Yo tengo mucho oro O sea Si ya tengo oro Listo ¿Cómo se entra Al pinche banco? Ah, por la carretera Pasando el puente Ese Todo chulo ¿En cuánto está esta mansión? O sea, está en la anterior casa tuya Ah, está en tres stacks de net dollars más cuatro stacks de diamante A la burger Está re cara Oye, te aseguro que Te aseguro que Comprar mi Mi Mr. B Y además de dinero No va para cualquier persona Ese dinero Es para mí Vamos a Vamos al banco para craftear Los net dollars Mira, para que sepas Por acá Es el banco Mira Chan, chan Chan, 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 chan Y listo Llegamos al banco A ver Acá los tengo Listo Ya tengo los net dollars Esos quedan así Faster, faster, faster Listo Ay, es que yo no tengo Ah, no tiene los bloques A ver Voy a intercambiar ¿Qué intercambio? Nect dollars ¿Qué cuesta? Ay, verdad que estoy en una supervivencia Vamos a mi casa Ah, vamos al museo del arte Vamos al museo del arte Eso es nuevo Oh, caramba Es de noche Los ladrones Vamos 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 a la casa que vienen los ladrones Y si nos Atrapan Nos morimos toditos Yo voy a ir a ese tal museo Yo voy a ir al museo del arte ¿Dónde queda? Ya Bueno, ya voy contigo al museo del arte Creo que también pueden robar el museo del arte Oh, es una montaña rusa No, esto no es Bueno, este es el parque acuático Uy, yo quiero ir Cuesta un net dólar Un net dólar Esto está súper barato en la entrada Ah Pues si quieres entramos Ah, espero que me crafteo acá Algo No Mañana, mañana O sea, mañana el juego Bueno Vamos al museo del arte Es que no soy un gris Yo sí Te acabo de dejar Por la frente de mí Mira, este es el museo del arte Ah, esta acá Mira, mira Esa pintura Esa Esa dos pinturas Son las más grandes del mundo Las que están arriba 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 del todo Arriba del todo ¿Cuántos de tantas tienes que hacer esto? No hay más que tener el viernes Sí Bueno, y tanto No, de tanto Tengo que hacer esto Si quieres vamos a la selva, ¿no? ¡Bua! Vamos a donde estoy Salgamos de la calle No vamos ya a la casa ¿Por qué? Vamos a la casa ya Tienen los ladrones Ay ¿Puedo ir al estadio? Pues no hay nada Pero si quieres Yo te acompaño Por si acaso Por cierto Amigos Pronto va a haber un Otro El desempate Bueno Como ganó Tigers Va a haber otro partido Sí, porque Sí, porque Ay, no No, 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 no Fantasmas, ayúdame Ayúdame Puedes ser también Va a morir Va a morir Va a morir Puede ser que haya Puede ser que haya Un amistoso Me va a morir Que hay fantasmas Corre Bajo techo Ay, sí, ay, sí Por favor Necesitamos entrar al estadio Ahora es una VIP Que está abierta Vamos a todos los netowners Que quieran No, porque el estadio Estaba No tiene techo Ah, no Sí, arriba Les pagamos todos los Oye Tú Amigo Tú has conseguido Digo Juanito Tú has conseguido Net En A NetBeans O sea Mayor de ¿Has visto NetBeans? ¿Has conseguido NetBeans? Poquitos Estos son NetBeans Ay Sí Acá Tengo 18 NetBeans Yo tengo 63 Estas De NetBeans Es la Moneda Mayor De Pero Pero eso Eso también Es parecido A los netBeans Toma la sandía Para que te cures Ah, pincel Devuelve mi sandía Devuelve mi sandía Entonces Ah Vamos a la casa Que empiezan Los ladrones Vámonos Vámonos Va a soltar un poquito De pepita de oro Amén 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 Lluvia de pepitas De oro Tú, tú, tú También van a ver Varios Roll Plays En esta ciudad O sea, Varios Historias Pero de otras series No, porque no le doy a Ese fantasma Ya se apareció Igualmente Ah, ya estoy en la cancha A jugar un partido Vamos para la casa Ya Cuidado 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 Mira, mira Allá arriba Mira, allá arriba Vámonos Vámonos Ya Me pegó uno Me pegó uno No puedo pasar Pero rápido Ya no puedo pasar Listo Pero que rápido Solo corre Y ya Vamos para la casa Vamos en un taxi Vamos en un taxi Ay, no Los ladrones Esos net taxis Son muy Esos net taxis Son Quítense ladrones Pa' su casa Los ladrones Ah, sí Dos ¡Se mata un bajón! ¡Se mata una! ¡Juante! ¡Juante! Ay Pero, Juan Ni te dije Ah, no veo No veo No lo vi No lo vi No, cuidao Cuidao Que viene Pam Ya leí Ya leí Ahora me vienen Ahora me vienen A mí Ahora me vienen A mí Se viene Se viene Se viene uno Parece ¡Se viene ese! ¡Se viene ese! ¡Se viene ese! Corre a las cavitas Que no te veo Vamos a la casa El tremendo nombre De la calle Mira También van a ver Mensajes Ocultos en toda la serie Sí Para spoilers De otras cosas Ay Que valias Digamos el tapete De Tiger vs. Electro 2 ¡Cállate! No des Pues ya lo vimos Ya todo lo vimos Yo no Yo no Tú sí lo viste Te lo acabo de mostrar Sí, pero A mis amigos No lo vieron Bueno, ahorita Se los mostramos Bueno, este es el tapete Tiger vs. Electro Tigers Tigers Y Electro Muchas gracias Por romper el tapete Bueno, igual se ve ¡Oh, panda! ¡Qué lindo! Hola, pandita ¡Ay! ¡Hala, burger! ¡Au! No, en serio Ya me voy a morir Ya me voy a morir ¡Uy! ¿Qué fueron? Y no cojas mi luz, eh No lo cojas No, no lo cogiste ya No, qué vano Uy, me dio mal Que no cogiste los Los net dollars ¡Pero cogiste mi espada! Carambolo Ah, no ¿En serio? No No, ni siquiera me cae ¿El arco en serio Ya se me va a acabar? Nah, increíble Acá hay otro arco Acá hay otro arco Mira Acá hay otro arco Ya voy, ya voy ¿Dónde? Ah, dámelo Gracias Ah, este era el que yo tenía Quítese, panda ¿Estos pandas hacen algo? Ah, no, urgen Ellos no pegan ¿Quién dijo? ¿Sí pegan? ¡Ni te hace panda! ¡Sí pegan! Si tienes ahorita en mi video Ay, net dollars Cogí sin querer Net dollars Como tú eres el presidente De esta ciudad Tú tienes todos los net dollars Del mundo Sí Ah, muchas gracias por todos los net dollars El que me cogí está donde hay Tengo oro también Necesito los demás net dollars Net dollars, manzana de noche La sandía Me voy No, no Corre 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 Uy, se volvió agresivo Perro agresivo Venga Corre Perro peo Para su casa Hola, papá Ven para acá Uh, carbón Corre 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 Pero ven que ya mata el bendito perro Ya sé por qué quiero ir Ya cerraron el estadio Espera Minecraft Bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Yo voy a seguir grabando Tú, carayano Hasta aquí el episodio de hoy Pero si no nos vamos a montar Nos vemos en un próximo video Así que vamos a la continuación Soy yo De Juan Di Que no va a terminar de grabar Entonces Pueden ver la continuación de Este episodio Ay De este episodio Denle like Y suscribanse A los dos canales Porque Van a ver muchas series Así que Adiós Adiós Uy Bueno ven Samu Yo todavía no voy a terminar de grabar Ahorita Si termino de grabar Pero Eh El final va a ser Que vamos a ir al parque Diversidad Cállate No es spoiler Pero ya lo vieron todos Igual no es spoiler Bueno está bien Primero me voy a craftear armaduras Bueno se acaba de morir el carambolo Esto ¿Qué es esto? Juan Di Hay un Otro pasaíso Mira ven Baja por acá De Ah si Este es el sótano Pero no se lo cuentes a nadie O si no eres carambolo Bueno Y bueno chicos Yo voy a almorzar Así que Siguieron con Juan Di Producciones De Brothers Así que Bye Entonces Miren chicos Ahí Y ahora ¿Cómo salgo de acá? Ay Eso es que soy carambolo Uno Ahí Dos Y tres Listo Pero allá hay otra base secreta Por si no sabían No se lo cuenten a nadie No me digas que no tengo mesa de crafteo No tengo mesa de crafteo ¿Qué puedo hacer? Voy a ir No se lo digan a Samuyan Octavit Miren Voy a ir a su casa Voy a ver si tienen Dos mesas de crafteo No no tienen Uy No pero no me sirve Bueno un poquito de madera Si me sirve Uy una flecha También me sirve Comida Eso sí No me sirve Uy Tienen bambú Uy Tienen una stack De bambú Si cogieron Harto bambú Voy a dejar esto cerrado Para que nadie sepa Y ahora sí Me voy a Espérame a La mensaje de crafteo Listo Ya me la hice ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? No hay espacio Abajo será ¿No? Lo voy a poner Acá A ver Vamos a craftear Palitos Cuatro Y vamos a gastar Un poquito de En el pins Pauta craftear Armadura Pechera Así Uy No es que casco Para que Yo no quería casco Bueno Y pico diamante También Listo Ya lo tenemos Vamos Vale De diamante No Esos Gastar No Yo creo que Vamos a tener Que volver A la mina Sí Yo creo Ay Tenemos que hacer Cofres 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 Para arriba Para arriba No Bueno Un toque de Cofres Sirve Vamos a poner Otro Otro Y otro Tenemos dos De manera Uff Que estamos Harta manera Vamos a poner Los cofres Por El carbón Vamos a poner Los cofres Acá México No Mejor ahí no Ahí no Listo Ehm ¿Dónde los ponemos? Chicos Ah En el baño En el baño Los ponemos Será No Es que Hay poco Espacio Este tapete Ocupo Demasiado Espacio Aca Vamos a Estetizar Listo Un cofre Y Otro Cofre Listo Y aca Pongo Otro Listo Y aca Pongo El ultimo Agudos Listo Entonces Acá Guardo El carbón Y a Guardar El ultimo Netbin Que tengo El hierro Ehm Esto Si lo dejo Ahí Y este cofre Va a poner Todas las cosas De construcción Esto También Esto Pero Me pongo La armadura Ya No es que A mi no me gusta Verme con casco En serio Pero De pronto Ahí tengo Más Protección Pero no A mi no me gusta Ponerme cascos Ahí voy a dejar Todas las cosas De armadura Ah No lo puedo abrir No lo puedo abrir Que raro No puedo Bueno Acá voy a dejar Todas las cosas De armadura Y cosas Y cosas así Ah El oro Lo dejo Acá Voy a dejar Algunos Netpins Digo Netdollars Acá Estos En esto También voy a dejar Cosas de naturaleza Digamos Esto Esto El cofre Lo dejo De construcción Y comida Los palos No sé para qué Me sirven Porque ya No necesito nada Tengo este pico Y ya estoy Con el pico Diamante Vamos a Minar Y ahorita Ya les di Spoils Vamos a ir Al parque Acuático Vamos Para La mina No se lo cuenten Hasta Que hay una mina Llena de diamantes No se lo vayan a contar Ahí vamos a ir Ahorita Es acá Por acá Es que se bajaba Y acá Es el diamante 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 Esos son Netpins Solo que yo También le digo Diamante Por ahí no hay más diamante Y voy a picar Este diamante Acá Ahí voy a poner Una Uy Más diamante Yo creo Que pico Estos dos Últimos Y ya Bueno Si estoy Muy bien Ya Me atreve Transportar A Samu Y ahora otra vez Me tengo que ¿Dónde pongo esto? Ahí ya Listo Y acá voy a poner Ay Me olvidó poner El de arriba Ay no Esto ese Esto Listo Voy a poner Una de acá Y otra ahí Ahora voy a craftearme La armadura completa Sin casco No me gusta El casco Con esta skin Mía No es que estaba Abajo Acá Entonces Pechera No necesito Esto y esto Listo Ya estoy Full diamante Las botas También Voy a ponerme El casco No sé No me puedo Hacer nada Ay es que Cambie Que me puedo Hacer acá Como para Descobrar Mi Casa No me puedo Hacer nada No tengo Nada Ahorita Mendo Sal pigmentado Pero vamos A ver Acá Ese cristal Nunca Lo había Visto Uy no Pero no quiero Hacerme Un bloc En Tener Dólar Vale Como Vale Nueve O sea Si pagas Uno De esos Vale Nueve Igual Con Esto No No A ver Vamos A ver Vamos a hacer El Ah Perdón Tome Madera Ay Me voy a hacer Tengo que ir Por los palos Porque me voy a hacer El pico Digo La hacha De Donde Es Los palos Acá Ay ¿Por qué? Me voy a hacer El hacha De diamante Porque no tengo Otro material Bueno madera Pero Más resistente El de diamante Hay Entonces Acá Un hacha Acá está Hacha de diamante Tres Net beans Listo Ya tengo El hacha de diamante Entonces vamos a organizar Esto Otra vez El hacha va acá Esto va Acá Esto va acá Esto va ahí Esto va ahí Y los net beans Los dejo arriba Acá Net beans Ay no Acá Listo Y ahora ya estoy Full diamante Sin casco Porque a mí No me gusta Ponerme el casco Entonces Ya estoy Y Vamos Creo que tengo que Allá volvemos Hola Hola amigos Ya estoy Full diamante Full diamante Hola que haces Mira estoy Full diamante Seguro Seguro lo conocí Lo conseguiste en creativo A mí me mientes No Le prometo que no lo conseguí en creativo ¿Cierto chicos? No lo conseguí en creativo Lo conseguí minando El diamante lo conseguí minando Y la armadura también Y el pico Y la hacha de diamante también Amigos Amigos Like y creen Si quieren que hagamos un rol Aquí o en la O en la de Cuerbolan Cuerbolan también No hemos hecho más Brothers World No sé por qué ¿Qué se llama? Brothers Si era Brothers Ah Brothers Craft Que se llama Brothers Craft Bueno y para cerrar el video Vamos a ir al parque de diversiones Al parque de diversiones Entonces mientras Amo viene Me acabo de quitar media vida Voy a ir al parque acuático Voy a ir Parque acuático Está por acá Ah Deben ir a que ir por atrás Voy a ir ¿Se ve que voy en carro? Yo creo ¿Si? No Te he miedo Bueno vamos a ir al parque acuático amigo Si vamos a ir al parque acuático Perdón Perdón por hablar Como si fuera el dueño Pero es que me emocioné Jody una pregunta ¿Cómo haces ¿Cómo haces para Que los letreros se vean con color? Ah con tinte Luminoso de calamar Y con el tinte ¿Pero hacerse bien? Si papi Y vamos a probarlo No hay carros Muy bien No hay carros En este caso A ponerse en creativo Creativo y los carros Los carritos A ver ¿Dónde están los carros? Acá están Un carro acá Otro carro ahí 3, 2, 1 Y ahora Tremenda piscina la que me monté Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir A mirar Bueno entonces chicos Espero que les haya gustado el video Hoy va a haber también Los hermanos Entonces muy atentos Porque es la continuación De lo que pasó En The Brothers Movie 2 De Dark Attack Espero que les haya gustado Mucho el video Suscríbanse Activen la campanita Dejen un like Amigos Y Amigos Antes de que Antes de que Cortemos esto Si este video Llega A 6 likes Hacemos un Sobrevivimos Sobrevivimos Y conseguimos Pasarnos Minecraft En Minecraft Hardcore Uuuu Minecraft Hardcore Así que Dejen todo su like Y nos intentaremos Pasar Minecraft Minecraft Hardcore Ahí se le cortó El audio A Samu Listo Ya volvió Si Ah Me acabo de partir Las Paturrias ¿Te cortaste? ¿Te cortaste? No Todavía no Entonces chicos Suscríbanse Denle a like Y estén muy atentos Porque se viene The Brothers Sé que ustedes Sé que ustedes Piensan Sé que ustedes Piensan A mi SamuPro Y TeamNet Ustedes no saben Cómo actuar Minecraft Hardcore Viraremos A ver Cómo lo hacemos Pero lo vamos a hacer Por ustedes chicos Si se dejan Esos 6 likes Me acabo de partir Las patas Otra vez Entonces Nos vemos chicos Y Deben su like Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos Ahorita Los hermanos Adiós